También desde la oposición criticaron la iniciativa, sobre todo, acerca de los beneficios tributarios para gastos en educación. Creo que sería inadmisible que después de todo lo que ha ocurrido, algunos estén pretendiendo una reforma tributaria para beneficiar a los que más tienen en Chile. Lo más inadmisible que son pretextos de defender a los sectores medios, aquellos que pagan impuesto global complementario, lo puedan descontar los gastos en educación. Esto quiere decir entonces que el Estado de Chile le va pagando gastos en educación a aquellos que tienen ingresos bastante altos. Esto me parece inadmisible. Francamente es una burla al movimiento estudiantil que con tanta fuerza emergió el año pasado. Es un escándalo que la derecha pretenda modificar lo que fue un ajuste tributario ya a un ajustito tributario. Porque de verdad Chile necesita que le hablen con la verdad. 700 millones de dólares que era la recaudación que tenía la reforma original es cero en reforma educacional. Y con lo que están haciendo ahora es minimizarla aún más. Yo creo que estos temas, derechamente debemos rechazar propuestas de esa naturaleza.